Buenos días a todas, a todos. Buenas tardes a nuestros amigos de París. Hola Mónica, qué gusto verte. Bien, bueno, es un gusto contar con nuestros amigos Michel Troper, Veronique Champel-Desplatz y Eric Miliard que están allá en París, de la Universidad París X Nanterla de Fens. Yo voy a ser muy breve, así que directamente le voy a dar la palabra a Hugo Zuleta, que es el director del seminario Al Churrón y Bullying. Hugo, te escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar nuevamente aquí, es realmente muy grato que participen personas tan destacadas de la Academia de la Filosofía del Derecho Francesa, que creo que en Francia hay pocos representantes de la Filosofía Analítica, pero bueno, los profesores Eric Miliard, Michel Troper y Veronique Champel-Desplatz son sus principales representantes. Así que les doy la bienvenida y les doy la bienvenida a todos los participantes en el seminario. Aquí la profesora Mónica Pinto, exdecana de la Facultad de Derecho de la UBA, les manda un saludo muy cordial a Michel y a Veronique, con quien estuvo el gusto de compartir unos años. A ver, si querés, te desactivo el audio y podés decir algo, Mónica. A ver, está complicado. Ahí está. Gracias, Juan Pablo. Un placer. Buenas tardes a todos. Simplemente decir bonjour a Michel Troper y a Veronique. Eric, je m'excuse, je n'avais pas eu l'occasion de vous rencontrer dans la vie académique les dernières années, mais avec Michel, on s'est promené bien à Buenos Aires. Il a été notre invité par le Centre franco-argentin. Seulement, je voulais vous dire que je suis ravie de vous avoir une nouvelle fois en Argentine avec ses collègues de la philosophie du droit qui sont de grands collègues et qui font un très bon travail à notre fac. Donc, seulement ça. Disculpen, pero quería básicamente decirles a Michel y a Veronique, a Eric, no tuve el gusto de trabajar con elle. Michel estuvo en Buenos Aires, fue un invitado del Centre franco-argentino y dio clases en Buenos Aires, lo que me permitió a mí poder pasearlo un poco por nuestra ciudad, que obviamente le encantó. Y nada, quería saludarlos y decirles que me encanta que con los años vuelvan y que puedan compartir con este grupo de Filosofía del Derecho, que es uno de los más activos que tiene la facultad. Así que nada más que eso. Muchas gracias, Mónica. Le voy a dar la palabra a Benoit Lavat, que es el representante académico de la Embajada de Francia en Buenos Aires, en Argentina, que nos ha auspiciado la actividad. Así que te escuchamos, Benoit. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. También es un placer acompañaros durante este seminario de esta mañana. Hace muchos años que trabajamos desde la Embajada muy bien con ustedes en la Facultad de Derecho de la UBA, especialmente a través de un seminario de derechos humanos que organizamos durante varios años, en el que hemos contado con el apoyo de Mónica, justamente, que nos ayudó mucho para organizar eso con la Fundación Casa. Y espero que este seminario lo podamos organizar de nuevo a futuro, cuando la situación nos lo permitiera. Y, bueno, gracias, Juan Pablo. Gracias, Gonzalo, también. Gonzalo, que tengo el placer de conocer desde hace tres años, que trabajó acá en Buenos Aires, que es profesor adjunto del Departamento de Filosofía del Derecho y doctorando de la Université Paris-Dix-Nanterre. Realmente conozco a Gonzalo, que es muy convencido de la riqueza de los intercambios entre Francia y Argentina, y es a veces testigo y actor de esos intercambios de estudiantes y jóvenes investigadores que venimos promoviendo desde la Embajada desde hace más de 20 años. Así que, bueno, lo quería destacar porque me parece importante que haya como actores tan involucrados como él y que nos ayuden en promover esos vínculos entre Francia y Argentina. Y, bueno, obviamente, hoy es un día muy especial por los profesores franceses de renombre en Terroya del Derecho que nos están acompañando. Erick Millar, Véronique Champé-Déplá y Michel Troper. Tal como lo dijo Monika, Michel había sido invitado por el Centro Franco-Argentino hace 10 años, en 2010, me parece, y tenía previsto volver a visitar su lindo país el año pasado, pero tuvimos que cancelar esta visita, obviamente, por la pandemia del COVID-19. pero encantado de que este encuentro se pueda ofrecer hoy, que la tecnología en realidad no nos permita y que podamos armar esta conferencia lineal con este largo público que ya se conectó. Así que no me extenderé más. Muchas gracias Juan Pablo, Gonzalo, a todos los colegas franceses y a los participantes. Y muy buen intercambio y muy feliz día. Muchas gracias Benoit. Bueno, le doy la palabra al profesor Ricardo Guibur, director de la maestría, y de alguna forma uno de los artífices del origen de la relación entre Cuba derecho y París Nanterre París Fies. Pachi, te escuchamos. Muchas gracias Juan Pablo. Buenos días, buenas tardes. Como todos vemos, el mundo está viviendo una terrible tragedia de la pandemia. Pero en medio de esta tragedia, alguna consecuencia favorable todavía podemos rescatar. Y esta consecuencia favorable es la posibilidad de contar por vía virtual con nuestros grandes amigos de Francia. No tengo mucho más que decir luego de lo que dijo Mónica Pinto, que dijo todo lo que había que decir sobre este tema, y se lo agradezco. De modo que solo les digo nos chers amis, soyez les bienvenus. Muy bien. Bueno, entonces ahora voy a pasarle la palabra a Gonzalo Javier Vázquez, que es doctorando justamente por la Universidad París 10 Nanterre La Defense, que él hoy se va a ocupar de coordinar a nuestros invitados franceses. Gonzalo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, y gracias a todos los oradores que hablaron antes que ti. Bueno, en primer lugar, voy a presentar brevemente al profesor Michel Troper, y luego le voy a conceder la palabra para que realice su exposición. El profesor Michel Troper es profesor emérito de la Universidad de Paris-Nanterre, y fue el fundador del Centro de Teoría del Derecho de esa misma universidad en 1978, que actualmente es el Centro de Teoría y Análisis del Derecho. So, without further ado, profesor Troper, ¿je voulez la parole? Vous pouvez commencer como vous voulez. Merci beaucoup. I understand that I am to speak English. Yes. I'm terribly sorry that I cannot speak Spanish unlike my two amazing colleagues. But I was told that there are more people who understand among you English than understand French. So, we can dispense with an interpreter and with any translation. I'm going to... Well, first of all, let me thank you for the invitation to participate in this seminar. And to thank thank you all, especially Monika and Baci for all the kind words. I was very grateful and very happy to be in Buenos Aires a few years ago. And it's a wonderful memory. Thank you again. So, about... And I'm especially pleased today to be a part of a seminar that is dedicated to Eugenio Bouligin, whom I have met many times and whom I was very fond of. He... Among his many qualities, I'm not speaking about his skills in legal philosophy or legal logic, the quality that I appreciated most was his ability to pronounce Spanish in a way that I could understand better than any other Spanish speaker. So, many, many thanks again and many thanks for the opportunity that you give me to present our version of legal realism. It is obviously not necessary for me to give a full account of legal realism in general. And we should stick to present the particularism of the Nanterre version. It suffices to start from Mauro Barber his very clear paper called El Realismo Jurídico Europeo Continental. Some realists wish to distinguish themselves from positivists because they view law as fact rather than norms. However, other realists view realism just as a more radical version of positivism since they share the positivist ideas that there is one and only one legal order no natural law that the validity of norms is independent of their conformity to morality or natural law that there is a fundamental distinction to be made between law and legal science that legal science is or ought to be merely descriptive of the law. they differ from other positivists the realists particularly from normativists in stressing that norms are not binding and are mere facts which implies that they can be described in empirical terms and that legal science is not to be constructed merely on the model of empirical sciences but directly as an empirical science. As Barberis rightly stresses realists view the law as language a set of linguistic facts and therefore legal science as a legal meta language. However there are some differences between different varieties of realism even between varieties of continental realism and I would like to discuss first these particularities of French realism and then try to explain those differences by the political and legal context of the French legal order and of French legal history. So first the specifics of French legal realism two points legal interpretation and the object of legal theory about legal interpretation all realists contend that the meaning of a text is not predetermined but is the outcome of a legal interpretation and that legal interpretation is a function not of knowledge but of the will that when it is performed by a legal authority that has been empowered to provide an official interpretation called authentic the result is a prescription so that interpretive propositions cannot be true or false yet some realists more or less on the line of Kelson or Hart maintain a position between what is usually called the nightmare and the other called the noble dream that the judge and they maintain that judges do decide but they decide within a certain margin of appreciation now the French version is more skeptic and more radical in several respects first according to the French version there is not only a plurality but an infinity of possible meanings whenever the interpreter's decision to ascribe a meaning to a text is final that is when it cannot be legally challenged secondly since the norm is but the legal meaning of a text the true author of the norm is he who ascribes the meaning the true legislator therefore is not the law giver but the interpreter the true constituent power is the interpreter third among the norms that are thus created by way of interpretation are those norms that empower the interpreter who then becomes master of his own powers as can be seen in Marbury versus Madison for example or in the French decision by the constitutional council in 1971 similarly interpreting a text is not only a decision about what it prescribes or authorizes but first about its very nature for example the declaration of the rights of man is not according to the interpretation of by the constitutional council it is not a philosophical statement it is a legal and binding norm moreover a decision about the text is not only about its nature as a norm but also about its ranking in the hierarchy of the legal system so the declaration of norms could be placed either at the constitutional level or alternatively at a super constitutional level another point is judges are not the only interpreters there are other interpreters when there are authorities whose decisions cannot be legally challenged for example in France the president of the republic legal interpretation is not always a unilateral decision by a judge or by a single authority but several authorities compete in making an interpretation by bargaining and compromising also according to the French version legal the theory of legal interpretation should face a usual objection the objection that if it were true then there would be no continuity in the law produced by judges there would be no jurisprudence in the French sense but this is more Veronique's part she will say something about another specific of the French legal tradition of the French legal realism is about the object of legal theory legal theory should not be only about a description of the formal structure of the legal order the problems of validity the existence or absence of gaps the role of logic and so on which are of course part of our subject matter but in addition legal theory should focus on the actual behavior and reasoning of legal actors it is in our view not enough to say that the theory of interpretation as an act of knowledge is false and that interpreters do exercise discretion it is not enough to say that this is false we must also acknowledge the fact that this false theory is assumed by many actors of the system and we must understand why the behavior of legal actors can be understood in two different ways it is of course in the best interest of the interpret to deny that he exercises power he therefore interprets his own behavior I do not act according to my personal preferences because I merely apply the law but since we understand interpretation as the fact the act of interpreting it can be viewed in causal terms as every fact can be more in Véronique's presentation second point the context how can we understand the evolution of the French version of legal realism it is true that the French am I speaking too long am I too long no just another five six minutes the realist theory of interpretation runs among against the most common views of interpretation among French scholars and judges and yet could sound familiar for several reasons closely related to French legal history let me start with the French revolution the overwhelming majority of the constituent assembly in 1789 that drafted the first French constitution considered legislation to be not the main but the only source of law this was a consequence not only of Rousseau's theory of the general will but of a general theory of the separation of powers and citizens according to that view can only be free if they can predict the consequences of their actions that is if they are subject directly or indirectly to laws that cannot be changed in the course of application or execution thus judicial decisions should not be should not infringe on the legislative power judicial decisions should be produced solely by ways of syllogisms as formalized by following Montesquieu however this could be compromised if judges were able to change the major premise of the syllogism if they could interpret the statutes or the constitution therefore the members of the national assemblies made one of their first statutes forbidding interpretation altogether and it was forbidden under the most severe penalties so we have here quite a radical theory it's a realist theory of interpretation interpreting the law means remaking the law and therefore usurping the legislative power I cannot go into detail but suffice to say that the process the prohibition has not been lifted it is still in force ever since 1790 the civil code for example has some provisions about interpretation of contracts but none regarding the interpretation of statutes but obviously since interpretation cannot be avoided in practice the revolutionary had to allow it in some form and they made a distinction between interpretation in abstracto and interpretation in concreto the former being prohibited and the latter permitted and even mandatory however it was not called interpretation it was called application and this has become the official theory upon which everything and this is of course a theory that is extremely convenient for judges because since they do not interpret but solely pretend to apply the law then they exercise the power that is dissimulated that is hidden and they don't need even to justify interpretation as interpreters in other countries have to so there is sort of a contradiction between the official prohibition on one side and the supremacy of the law produced by elected representatives of the people on one hand and the power that judges exercise in fact and that is considerable and so it has become the task of progressive scholars to disclose disclose the existence of the judges power and I believe that in Buenos Aires in the 1960s you had a similar discussion about the powers of the judges another another important factor for the theory of interpretation is the discussion discussion in France about judicial review of legislation because of the view that statutes are but an expression of the general will the very idea that statutes could be revised and invalidated by courts was intolerable and had been already rejected during the revolution and constantly held to be unacceptable because it would lead to government by the judiciary precisely because judges could interpret freely the text of the constitution but nevertheless some important French scholars during the third republic because they criticized what they considered the illegitimate supremacy of parliament or because they were looking for a guarantee for the rights of man became sympathetic to the idea of judicial review and they were greatly helped by Kelsen's views on constitutional courts in the 1920s there was a growing interest in Kelsen not in Kelsen in general but in Kelsen on constitutional courts and Eisenman who introduced Kelsen in France and translated many of his work wrote his doctoral dissertation on the constitutional court of Austria under the supervision of Hans Kelsen but as we know Kelsen in his writings on the constitutional court did not consider the problem of interpretation he assumed as traditional view his chapter of interpretation is something like an appendix but he did not use his theory of interpretation when dealing with the court except about human rights when he refused that the court could review statutes by using declaration of rights as a standard his idea was the text of the declaration of rights is too vague and that would lead to despotism by judges can you hear me no can you hear me yes yes so there was interest in kelson because of these trend in French scholarship but the idea of a constitutional court could never never succeed and it succeeded by a sort of an accident in 1958 they established a constitutional council not as a constitutional court but as another device to deal with the problems of competencies between law and decrees and this constitutional council gave itself the power to review the constitution by a very audacious interpretation of the constitution and therefore this revealed the importance and the power and what you can do with legal interpretation and another factor another event which was very meaningful was de Gaulle's interpretation of the constitution that was also very audacious interpretation and that allowed him to bring about an amendment of the constitution not using the normal or usual procedure of article 89 but using another procedure that was precisely better for other things and this interpretation was challenged well on the purely scholarly and doctrinal level but could not be challenged in practice and therefore it de Gaulle's interpretation was vindicated so this showed the nature of the power of interpretation now now let me just last last thing I don't want to take too much time but a last feature of French scholarship that would help explain the evolution of French realism is the fact that French constitutional history is and has always been an important part of legal scholarship and especially scholarship in the field of public law of course that happened elsewhere especially in Germany where they also were interested in the debates of the French revolution but in the French case history showed as mentioned before first that constitutions were well first that there was a theory of interpretation that was a realist theory and then history French constitutional history showed that the first French constitutions were viewed not as norms that should be respected because they were binding because of their solemn form but they were constraints factual constraints just by the way in which authorities were balanced once against the other constitutions were viewed as machines as mechanisms and a mechanism is nothing but a set of causal relations between legal institutions but again we come to Veronique's part and let me give her the word thank you thank you very much professor troper thank you thank you well and now we will continue with the exhibition of Veronique chompel de plat profesora de derecho público de la universidad paris lontaire y presidenta de la sociedad francesa de filosofía política y jurídica Veronique te cedo la palabra hola muchísimas gracias chompel 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 ¿Me escuchas? Sí, sí, sí me escuchas. Ahora, una última cosa técnica es que la animadora ha desactivado para compartir un PowerPoint. Yo no puedo con el... ¿Es posible establecer? Si no, no hay problema, pero... Sí, ahora, a ver cómo... ¿Te convierto en confitrión? Sí, es que... Ahí está. Ah, vale, vale. Perfecto. Muy bien. ¿Se puede ver? Sí, perfectamente. Perfectamente. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Entonces me voy a tratar de hablar en castellano, porque para mí es un poco mejor que el inglés. Y realmente es un placer de hacer esta conferencia con vosotros y sobre todo con la ayuda de la ayuda, la ayuda de Juan Pablo y también a encontrar otra vez Ricardo, Pachi, Virginia, que puedo ver detrás y todos los otros que lo demás que... Bueno, lo que conozco un poco más, pero que realmente es un placer. Entonces, lo que voy a hacer es un poco la seguida de la teoría realista de la interpretación, como la expuesta Michelle Troper, que, bueno, tiene una segunda fase, que es la fase de las contraintes jurídicas. La palabra contraintes jurídicas. La palabra contraintes jurídicas no es muy fácil a traducir en castellano. Quizás en inglés puede ser contraintes, pero en castellano, bueno, la palabra que tenemos quizás la mejor es coacción o restricción de acción. Quizás podemos decir eso. Entonces, aquí es el libro que escribimos con Michelle, Joy y Christoph Rigorsic, que nos ayudamos mucho en este libro. Que, bueno, hoy Christoph es en un otro mundo, es también una manera de juntar a él en esta conferencia. Y, bueno, el punto de partida es como de la teoría de las contrata, es una teoría realista de la interpretación jurídica. Es decir que, como lo ha dicho Michelle, los actores jurídicos son libres de elegir entre varios significados posibles de los textos que tiene que aplicar. Aquí se entiende por actores jurídicos, cualquiera persona o conjunto de personas que están habilitadas por el sistema jurídico para producir normas jurídicas, que sean jueces, el administrador, el parlamento, la administración. También podemos hablar de autoridad normativa, pero el concepto de actores jurídicos es un poco más largo porque podemos añadir en el concepto, por extensión, quienes pretenden influir sobre la producción de las normas, pero que no tienen este poder normativo, como, por ejemplo, los fiscales, los académicos, los abogados. La presunción es que los textos jurídicos como otros no tienen un sentido intrínseco o verdaderos. Y entonces, todo texto jurídico, todos los enunciados, tienen una parte de indeterminación y que sean palabras generales o que sean palabras más precisas. Las palabras, los textos jurídicos, se enfrentan en una indeterminación semántica o una indeterminación pragmática y, finalmente, se enfrentan en una capacidad de creación e imaginación de los actores jurídicos. Por ejemplo, palabras o frases que pueden parecer muy precisas, muy fáciles de interpretar, finalmente, con una confrontación a estos insólitos que no se puede imaginar, van a ser oscuros porque se enfrentan a algo que, bueno, no va a resolver de manera fácil, de manera apriorística. El significado de los textos jurídicos presupuestos o definidos por cada actores depende de la posición institucional y de la competencia normativa del actor jurídico, tan como del contexto del caso jurídico que tiene que resolver. Y esta interpretación puede ser diferente y competitiva de un actor jurídico a otro. Es, digamos, una contradicción, una diferencia sincrónica al mismo momento. Hay un juez que dice X y otro que dice Y. Y también la interpretación puede cambiar diacrónicamente, es decir, que se puede evoluar, se puede, por ejemplo, tener a los fronteros o un cambio de egoexperiencia. Bueno, la segunda etapa viene de una observación empírica. A pesar de la liberada interpretación, se observa que los actores jurídicos no deciden o no argumentan de forma totalmente arbitrarias, tampoco loca. Se observa estructuralmente fenómenos de coherencia de las decisiones y de continuidad en su elección de sentido, en su elección de interpretación. Los factores, frente a esta situación, hay clásicamente factores, diferentes factores que están sostenidos para explicar esta relativa coherencia. Primero, hay, digamos, factores clásicos, factores normativos clásicos que dicen que hay una obligación del texto por su mismo, como si tuviera una fuerza mágica, una fuerza mágica del texto. También, y aquí son argumentos que vienen, sobre todo, del realismo americano, algunos dicen que hay factores sociológicos, un hábitus de los jueces, como los convencionalismos sociales o profesionales. Hay también posibilidad de pensar a su carrera, si quiero adelantar a la carrera, tengo que someterme a la interpretación del juez supremo. También se pueden explicar las decisiones por órganos sociológicos del juez, sobre los jueces, por su educación, por su creencia religiosa, etc. Entonces, hay clásicamente también factores sociológicos que pueden ayudar a entender la decisión o la solución elegida por los jueces. También, es más fácil, hay factores políticos. La idea es que un juez de derecha tiene una decisión de derecha, un de izquierda va a tener una decisión conforme a su creencia política y entonces, bueno, se podría explicar varias decisiones. También, hay factores económicos que pueden ayudar a entender las interpretaciones elegidas. Las decisiones de los jueces serían dependientes de consideración sobre consecuencias económicas o financieras de las decisiones. Por fin, hay también, y aquí también son, sobre todo los realistas americanos, norteamericanos, que adelantan factores psicológicos, como la famosa teoría del desayuno o de los tics faciales de Yeromino. Bueno, tercera etapa. La tercera etapa es que, finalmente, es la teoría propiamente de las contraintes o de la coacción jurídica que viene de la escuela de Nanterre, como se dice aquí en Francia, que es decir que quizás todos los factores que he dicho pueden averiguarse y es cierto que hay un poco de todo eso en las decisiones de los jueces, que están muy complejas y, realmente, no hay un factor que está siempre, que está más fuerte, siempre, en todos los casos que los otros. Pero la hipótesis de la teoría de la coacción jurídica es decir que hay otro tipo de factores que puede influir en la decisión que llamamos coacción jurídica. ¿Por qué? Porque viene de varios tipos de factores. Puede venir de una representación, de una concepción de la manera donde funciona el derecho y también de lo que es el derecho. Le voy a dar un ejemplo muy famoso en Francia sobre el casamiento entre personas del mismo sexo. Bueno, entonces puede venir de la concepción de lo que es el derecho, pero también, como lo alude Michelle, puede venir de la configuración del sistema jurídico y del hecho que todos los actores tienen poderes y competencias con las cuales pueden actuar contra los otros y con las cuales pretender a actuar también contra los otros. Ejemplo sobre la primera fase, es decir, que las coacciones jurídicas pueden venir de la concepción misma que tenemos del derecho. Hace ahora quizás un poco más de diez años, en Francia se adoptaba la ley de casamiento entre personas del mismo sexo. y esta ley fue controlada por, revisada por el Consejo Constitucional, el Consejo Constitucional. Y los requerentes, que se llaman aquí las autoridades de Césine, no sé cómo se traduce Césine porque es una palabra un poco bárbara, incluso en Francia, estaban argumentados sobre el tema que este casamiento entre personas del mismo sexo es contrario al derecho natural. Y entonces aquí la idea es saber, el derecho natural es un argumento que se puede influir o no en la decisión del Consejo Constitucional. Todo eso, la respuesta, la solución, viene de la concepción del derecho que tiene el Consejo Constitucional. Y el Consejo Constitucional, como desde siempre, tiene como podemos decir una concepción positivista de las fuentes de derechos, que para él todo el derecho está más o menos en el texto de la Constitución. El derecho natural no puede venir en la argumentación, no puede ser un argumento para justificar la contrariedad de la ley frente a la Constitución. Entonces, hay una coacción que viene para el Consejo Constitucional, que viene de su concepción general del derecho, que es una concepción, como he dicho, que voy a calificar rápidamente, de positivista, en el sentido que todo viene del texto de la Constitución. Entonces, la teoría de las contracciones jurídicas, de las correcciones, integra también la existencia de evolución y cambio de la representación de lo que es el derecho de manera diacrónicamente y sincrónicamente, y integra también la posibilidad de representación concurrentes en un sistema jurídico. Es decir, que lo que puede estar analizado como una coacción jurídica a un momento T no puede ser diferente a otro momento en función de la configuración del sistema jurídico que está evolucionista, que no está fijado en el tiempo. La concepción, he hablado de la representación que tienen los sectores jurídicos del sistema jurídico. ¿De qué es esta concepción? ¿Sobre qué se funda? La concepción que los sectores jurídicos tienen, puede, de las contracciones jurídicas, puede venir de su función específica, es decir, de la concepción que tiene de su función, como he dicho, el Consejo Constitucional tiene una concepción finalmente restrictiva desde el punto de vista, porque para él el derecho natural no es una fuente posible para oponerse a las leyes. También, la concepción que tienen los actores puede, depende de su posición del sistema jurídico, es decir, que la coacción no es la misma para un juez de primera instancia que para una corte suprema. La concepción del sistema jurídico puede también estar vinculada a la competencia y a los poderes que tienen los actores, incluso la interpretación que tiene de su propio poder. Es decir, por ejemplo, para el Consejo Constitucional, con otro ejemplo, la concepción de su poder ha cambiado el día, un día de julio de 1971, en el cual el Consejo Constitucional decidió controlar las leyes respecto al cámbulo de la Constitución. Bueno, las competencias y los poderes, disculpa, la representación y la concepción que tiene un actor jurídico de las coacciones, depende también de la concepción que tiene, de los poderes que tienen los otros actores. Es decir, que él va a actuar analizando y anticipando lo que los otros actores jurídicos pueden hacer contra su mismo. Entonces, finalmente, quizás, este conjunto de concepción que tienen los actores jurídicos de lo que es una coacción jurídica depende del concepto de ideología normativa de los jueces que ya fue desarrollado a su manera por Jerzy Robleski o por Alfos. Esta idea que hay los jueces o los actores jurídicos actúan en función de su concepción del derecho. Y, entonces, de una cierta racionalidad, una cierta concepción de lo que puede hacer en el sistema jurídico. Como el tiempo se va muy rápidamente, me voy a concluir sobre, bueno, lo que es la teoría, finalmente, cómo se puede analizar con una metapostura, si queremos, la teoría de las coacciones jurídicas. Para hacerlo, me voy a decir lo que no es y, finalmente, lo que puede ser. Lo que la teoría de la restricción o coacción jurídica no es, no es una teoría causal del proceso de toma de decisión. Es decir, que no dice, no pretende a una predicción, no pretende a una explicación apriorística de tipo o mañana los jueces decidirán necesariamente X. Lo que trata de ser la teoría es, o lo que trata de proponer, es una explicación retrodictiva de lo que pasó. Es decir, producir un modelo de comprensión de las decisiones, una narración verosímil de lo que han hecho los jueces. Es por eso que esta es una teoría aposterística, es neologismo, pero viene a posteriori de un hecho, de una decisión que se dio. Ese tipo de reconstrucción tiene una importancia particular en Francia, en la medida en la cual los jueces no motivan mucho, no justifican mucho las decisiones. Es decir, que todo el proceso de decisión es, finalmente, para nosotros, hipótesis de lo que ocurrió. También, esta teoría tiene un sitio particular, una necesidad particular, porque propone un modelo de reconstrucción verosímil o plausible del proceso de decisión jurídica en general, lo que no existe tanto en Francia a lo menos, y también, y sobre todo, una reconstrucción verosímil del proceso de decisión jurídiccional en particular. Muchísimas gracias. Entonces, me voy a dar la palabra, la ventana a la... Perfecto, a Eric. A Eric, me voy a él, no le gusta mi PowerPoint, entonces me voy a... Muy bien. Bueno, gracias, Veronique, y tal como dijo, le pasamos la palabra a Eric Millard, también profesor de Derecho Público de la Universidad Paris-Nainterre, así que, bueno, Eric, muchas gracias, y te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Realmente es un placer ver tanto amigos que son presentes, si no físicamente, pero al menos en esta conferencia, y es un gusto muy importante para mí de ver a ustedes. A mí me toca, como siempre, la crítica de la crítica. El realismo francés es una teoría crítica, y dentro del realismo francés hay también una autocrítica, y a mí me toca de exponer eso un poquito. Perfecto. Aquí no quiero discutir un tema interesante, que es la relación, la vinculación del realismo francés con otros realismos, como el realismo norteamericano, el escandinavo o el genovés. Michelle ha dicho ya algunas cosas sobre eso. Pero quiero seguir la presentación de Veronique con esta parte, que es la parte, no sé si es la más importante, pero al menos la más visible del realismo francés, para una teoría de la ciencia jurídica, para una teoría que permite la descripción de lo que llamamos derecho. Y quiero empezar con las palabras conclusivas de Veronique, que dice que la teoría de Contranta, uso el término francés porque no sé cómo traducir eso, que la teoría de Contranta no es una teoría causal. Pero creo que aquí encontramos, no un problema mayor, pero al menos una cosa que llama la atención, porque si el realismo francés o no francés es una teoría empírica, digamos, de una ciencia empírica, debe ser una teoría de las causas de hechos, hechos que son las argumentaciones reales, las decisiones reales, las interpretaciones reales. Y de cierta manera, la teoría de Contranta es una teoría de este tipo, pero solo creo, de cierta manera, con límites. Las causas que la teoría de Contranta identifica no son normas en el sentido clásico de los juristas de las normas, pero son realmente hechos, otras decisiones, otras argumentaciones, otras interpretaciones, otras cosas que son hechas que constituyen lo que llamamos derecho en una visión realista, esta ideología normativa de la cual habla Veronique o Alfos, por ejemplo. Pero cuando tenemos esto claro, creo que encontramos dos dificultades que no contradicen la teoría de las Contranta. No es un problema interno de coherencia, la teoría de Contranta es muy coherente, pero que son dos dificultades para, digamos, limitar su poder de explicación, su poder de dar cuenta de lo que esta teoría llama derecho. El primero es un problema clásico de epistemología jurídica, es que en la manera que usa la teoría de las Contranta, del concepto de Contranta, no se puede verificar o falsificar una afirmación que dice que X es una Contranta o es el mismo, que dice que la causa de la decisión Y es X. ¿Por qué no tenemos acceso realmente a algunos hechos reales importantes para entender lo que son las Contranta? Los hechos psicológicos de los actores jurídicos, para que sea una Contranta debe tener una parte psicológica, es decir, si el juez, por ejemplo, actúa sin conciencia de esta configuración del sistema jurídico, sin conciencia de que existe una Contranta, ¿se puede decir que hay Contranta jurídica que toma una parte en la explicación como causa de las decisiones de este juez? Es una pregunta. La Contranta, y Veronica ha dicho eso muy claramente, la Contranta es solo una explicación plausible en una visión histórica, retrodictiva. No es una pretensión que la Contranta sea verdadera, es solo una manera de interpretar al nivel científico o teórico la manera como vemos el sistema jurídico. Segunda dificultad, un poco más compleja y puede ser un poco más interesante, porque la primera dificultad es muy clásica con esta visión de la causalidad. La teoría se limita a las Contranta jurídicas, es decir, que no entiende esta teoría hablar o dar cuenta de todas las Contranta que pueden existir, pero solo las Contranta jurídicas. Pero en un ámbito realista, la distinción entre lo que es jurídico y lo que no es jurídico, es una distinción muy débil. La referencia al sistema jurídico sirve poco si aceptamos, como lo dice habitualmente una teoría realista, que el sistema jurídico es construido por los juristas. Quedar a una prescripción, el estatuto de norma vigente, a un texto, el estatuto de fuente del derecho, a un conjunto de normas, una estructuración hierárquica. Todo eso son construcciones, productos de los juristas en acción, es decir, de los interpretas. Entonces, por un lado, si entendemos las Contranta jurídicas como productos de la configuración del sistema jurídico, de una cierta manera, digamos que siempre las acciones de los juristas producen efectos que influyen sobre las acciones de todos los otros juristas y de manera dinámica. Es decir, que cada nueva acción cambia el sistema y produce nueva configuración. Si es eso, parece muy difícil de identificar claramente lo que es el sistema jurídico, y lo que son las Contranta jurídicas y no jurídicas, sino para decir que son dos lados de la misma moneda. Y para un realista puede parecer banal esta posición. Por otro lado, si usamos el concepto jurídico para decir que hay también Contranta, que no son jurídicas, debemos dar una razón clara y coherente con una visión realista de esta división entre jurídica y no jurídica. Y aquí encontramos de nuevo nuevas dificultades. No podemos usar una concepción a priori, que presupone que hay una distinción natural entre derecho y, digamos, política, ideología, economía, sociología, etc. Lo que se encuentra en las argumentaciones de los juristas es jurídico. Es más o menos la idea de una ideología jurídica. Y según lo que elegimos como criterio, algunas contraentes son o no son jurídicas. Por ejemplo, el marco de la carrera de juristas profesionales, tal jueces, es un marco que podemos decir jurídico o no. Se encuentran textos que se usan como fuentes, que se interpretan como normas y que justifican decisiones jurídicas. La nominación neocués en una corta, su promoción en una ciudad diferente, su sanción disciplinaria, etc. Y obviamente, los efectos de sus juicios, el poder de la corte de apelación, por ejemplo, de cancelar o no el juicio, son jurídicos. Sería muy genuino de imaginar que los jueces nunca actúan sin tener cuenta de las consecuencias de sus decisiones sobre su carrera o sobre otras cosas. Y no hablo por otras cosas de corrupción o cosas malas. Estamos entre gente de educación. Hablo de derecho. Digo solo que un juez puede pensar que para tener una mejor posición en la institución judicial, él debe decidir de tal manera que él parece como un juez que merece una promoción al ojo de cuál decide esta promoción. Y habitualmente son otros jueces de nivel hierarquico superior. La uniformidad, la coherencia de las decisiones judiciales depende por parte de este tipo de estrategia que adoptan o que no adoptan, algunas veces, pero que adoptan libremente los jueces. Y creo que el sistema valore este tipo de estrategia para obtener un funcionamiento aparentemente coherente. Creo que eso es una de la explicación causal de la existencia de una llamada jurisprudencia. Bueno, si eso existe, ¿son contraentes jurídicas o no jurídicas? Si no son contraentes jurídicas, si son contraentes de otros tipos, ¿por cuál razón? Porque son contraentes que vienen de fuentes, de normas, de trabajo jurídico. Y si son contraentes jurídicos, ¿dónde se para el jurídico? Retornamos al punto inicial, que si entramos en la lógica de las contraentes se confunden con el derecho en una concepción realista. Las contraentes son, una otra palabra para decir, las acciones intersubjetivas de los juristas. Con estas críticas, no quiero decir que la teoría de las contraentes jurídicas no tiene interés para una teoría realista. Creo, al contrario, que es un punto muy interesante, coherente, pero creo que no es realmente una teoría, que son un conjunto de tesis adicionales que permite, dentro de una teoría realista, de poner la luz sobre algunas de las dificultades habituales del empirismo jurídico y de aclarar de manera interesante estas dificultades. Pero, su inclusión en la teoría jurídica no cambia el realismo y es tampoco que puede resolver los problemas que debe afrontar el realismo. Lo que creo es que su inclusión permite solo, pero no es poco, es muy importante, permite en algunos casos de hacer un trabajo de ciencia jurídica realista. Es decir, dar una descripción verdadera en el sentido de plausible, pero no verificable, de decisiones reales. No solo decir cuáles son las decisiones, pero proponer causas consistentes para entender estas decisiones. Y eso es lo que llamo una ciencia realista, empirista del derecho. Además, finalmente, creo que uno de los más grandes intereses también de la teoría de las contraintas jurídicas se encuentra fuera del marco al cual se refiere su autores, el marco de la práctica jurídica. El acento que se pone sobre la manera donde las acciones de algunos condicionan las acciones de otros en la práctica argumentativa, decisional, interpretativa, normativa. Me parece de gran interés para el desarrollo de estrategias prácticas de los jueces, de los abogados, para obtener cosas mientras la práctica del derecho. Y por esta razón, creo que esta teoría o este conjunto de tesis que es la teoría de contra jurídica es bastante coherente tan con una visión digamos europea científica del realismo jurídico que con una visión más norteamericana práctica del realismo jurídico y por eso creo que puede ser una teoría interesante. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Michelle, Veronique, Eric, un gusto que estén aquí. Bueno, empezamos con las preguntas. Acá tomo ya la coordinación y vamos a tener a Gonzalo Vázquez en caso de que haya alguna pregunta dirigida a Troper para que le traduzca. Pachi, ¿pediste la palabra? Sí, ¿para qué te reactivo yo, Pachi, primero? Ya me reactivé. Decía, gracias, tengo algunos comentarios o inquietudes que en realidad abarcan las tres exposiciones. En primer lugar, Michelle ha puesto el dedo en la llaga. Creo que ha puesto el dedo en la más grande llaga, una de las más importantes llagas de la teoría jurídica, a saber quién es el que hace el derecho, quién hace la ley. Y esto no viene de ahora, esto es muy antiguo, quién hizo o quién hacía el derecho romano clásico, lo hacía el emperador justiniano con el texto del Corpus Iuris Quihilis, o lo hacía Baldo de Ubaldis, Bártolo de Saxo Ferrato, y sus glosadores y poblosadores. Y esto sigue ocurriendo ahora, lo hace el legislador, o lo hacen los jueces cuando interpretan no solo la ley, sino los principios y los derechos humanos. Este es un problema común y antiguo que ahora se ha exacerbado. Ahora bien, en esta función los jueces cumplen dos papeles al mismo tiempo. En cierta medida, los jueces siempre fueron y siguen siendo mensajeros de la ley. aquello que decía Montesquieu del juez Boca de la ley. Siguen siendo Boca de la ley, al menos un poquito. En otro sistema, en otro papel, son también creadores del derecho, porque interpretan o establecen sus interpretaciones preterlegen o contralegen que finalmente pueden triunfar. Y esto genera todo un problema de certidumbre del derecho. Ahora bien, en la medida en que los jueces crean derecho, es decir, en la medida en que los jueces ponen algo de sí mismos en el contenido de las leyes que aplican, el juez está sujeto a límites, a constricciones, esa constrante. Y es bien posible, como dicen nuestros amigos, distinguir entre constrantes jurídicas y constrantes de otra clase, ideológicas, psicológicas, o incluso la teoría de breakfast. Y en esto, esto creo que es clarísimo. El problema está, ¿cómo hacemos para distinguir las constrantes jurídicas de las que no lo son? Porque es cierto que, como dijo Erick, las normas de competencia son mucho más jurídicas que cualquier otra cosa. Sin embargo, en nuestra experiencia argentina, hemos visto como ciertas constrantes políticas incidían en la modificación y vulneración de las limitaciones jurídicas de competencia. De modo que es muy difícil establecer la diferencia en los casos límites en los cuales la consideración judicial del límite jurídico está influido a su vez por sus propios límites psicológicos, políticos o de otra clase. Ahora bien, de todos modos, tanto las jurídicas como las no jurídicas pasan por el mismo embudo de la mente del juez y el juez toma una decisión sobre la base de sus limitaciones y de sus rebeldías contra las limitaciones si es que las tiene y finalmente toma su decisión. De modo que uno podría decir que el juez es el que configura el sistema de sus motivaciones. Y aquí va la tercera y última de mis observaciones. Decía Véronique que la teoría de las contraintes no es causal. A mí me parece que sí es causal. Me parece que sí es causal porque en la medida en que digamos que el juez tiene contraintes de muchas clases todos estos son motivos psicológicos que inciden en la decisión. Y si nosotros tenemos una teoría que nos permita explicar retroactivamente la decisión judicial esta misma teoría si fuera perfecta mejor dicho si contara con el conjunto perfecto de sus conocimientos debería ser capaz de predecir de qué manera va a decidir el juez el día de mañana si no puede hacerlo claro que no es porque no tiene conocimiento de la infinidad de factores causales que sin embargo en forma parcial le permiten explicar algo así en pasado perdón por la por haberme extendido un poco y gracias bueno muchas gracias Pachi no sé Eric Veronique o Michelle si quieren contestar ahora que prefieren hacer es que bueno estamos traduciendo a a Michelle si nos dijo a ver está silenciado el tema es que es muy de acuerdo con lo que ha dicho Pachi y entonces no tiene Michelle quería una forma de pregunta es que para él es una era más observación con los cuales finalmente Michelle es de acuerdo con lo que ha dicho pero si Pachi tenía algo con un punto de interrogación yo no he no no a Michelle me demande plutôt a Veronique y a Eric gracias Michelle bueno Michelle estoy contento bueno primero cómo hacer Ricardo tu micrófono por favor porque aquí hay un eco gracias muchísimo bueno entiendo bien el problema distinguir entre las contraintes las límites jurídicas y lo que no lo son es bien el problema es por eso que para mí es un punto que finalmente no desarrollamos en la teoría de los en la versión de 2005 pero para mí es realmente un problema es para eso que integra la idea que esta concepción de lo que es el derecho y no el derecho puede evoluar puede evoluar si nos estamos en la postura una postura interna es decir del actor él puede tener varias concepciones del derecho y la contraintes la coacción va a evoluar en función de su concepción del derecho pero eso no se puede determinar de manera apriorística porque por ejemplo hoy el consejo constitucional no integra el derecho natural como el derecho positivo no considera que el derecho natural es adentro o es vinculante al derecho francés pero quizás mañana no lo pienso pero quizás mañana podría cambiar de concepción y entonces si queremos explicar la idea de contraintes de límites jurídicas de un punto de vista interno del consejo constitucional estamos obligados a integrar la idea que su concepción del derecho evolúa pero hay también una otra manera de responder digamos desde el punto de vista externo es decir mí como verónico mí como teóricos de derecho me voy a definir teoría lo que es jurídico y lo que no es jurídico y los tipos de factores para identificar lo que es el derecho bueno depende finalmente de mi propia concepción que es una concepción convencional de lo que es el derecho quizás bueno aquí estamos aquí para discutir otros van a tener otra concepción de lo que es el derecho y finalmente va a considerar que lo que estimo que es una contrata jurídica no es una contrata jurídica pero de otro tipo psicológico política como quieres o quizás es solo un factores psicológicos para mí la diferencia es que del punto de vista externo del punto de vista del análisis es que no soy psicológica no me voy a leer lo que hay en la mente de los jueces lo que me voy a analizar es muy empírico es muy concreto son textos donde los jueces o todos los actores jurídicos justifican sus decisiones toman sus decisiones y aquí del análisis del texto y de la argumentación es desde el análisis de estos materiales que puedo hacer tipologías de lo que corresponde a mi definición previa de lo que es el derecho o de lo que es espero que era claro Pachí gracias yo tengo una pregunta Verónica y para un poco aclararme porque yo he tenido una tuvimos una discusión sobre esto sobre este tema con Eric en el Congreso Internacional en Lucerno entonces a ver si me aclaro para la teoría realista de la interpretación de ustedes de Troper que ustedes también refinan no hay casos fáciles no hay casos claros es así ¿no? es así pienso que Michelle puede contestar perfecto esperé que le habilito no se puede habilitar ahí está necesitamos el micrófono para Michelle ahí está ya está is it all right can you hear me ok no so are there are there easy cases if an easy case is a case where there is one solution and one only well of course there are no easy cases because what you think is easy cases I might construct as a difficult case and make something quite different out of the possible outcome so my answer would be no there are no easy cases or on the other hand it is easy to transform an easy case into a hard case and then solve it and vice versa of course and by justifying a decision you just you try to prove that the difficult case is in fact easy so it's whatever you do but if I have the word may I just use this opportunity to go back on causality I'm not absolutely sure that I got everything from your exchange between you Pachi and you about causality if as Veronique said the theory of constraints refers to Paul Vein view of history now Paul Vein had a theory that history is not science and why is history not science according to Paul Vein because it's not a causal science but what does he mean by causal science he means that there is no what he called covering law a science a causal science according to him is one that places a specific fact under a general causal law and in fact there are no such covering laws in history but instead he proposes to have what he calls a retrodiction retrodiction is a reconstruction exposed as Veronique told us a reconstruction of what happened but that reconstruction is causal it cannot be others if I say that and there's also a distinction to be made between being a causal science and being able to verify or falsify a causal theory there are two different things if I say that the fate of Napoleon was affected by the planets the movement of the planets it's a causal theory I cannot verify or falsify it but it's a causal theory and if I explain a historical fact or a judicial decision or the production or such an interpretive action by a judge or by the president of the republic I explain it by referring to causes exactly in the same way as after an accident after a plane crashed we give an explanation and we cannot demonstrate that it's true or false we cannot demonstrate but it's a plausible explanation and that plausible explanation is possible thank you very much Michelle and Professor Troper Horacio Spector Hello Michelle Peronik Eric gracias Juan Pablo yo tengo una pregunta breve es para entender el concepto de constricciones o de restricciones supongamos que un juez penal está limitado en sus interpretaciones por las potenciales reacciones violentas de los narcotraficantes este impedimento o esta barrera a la libertad del juez contaría como una constraint como una restricción supongamos que la respuesta es negativa en el caso negativo que no cuenta entonces como decían Kelsen y Hart no haría falta después de todo apelar al concepto de obligación o de normatividad para diferenciar entre las restricciones que son lícitas y aquellas que son ilícitas y que no cuentan entonces como constraints esa es la pregunta no sé no sé si se ha comprendido la pregunta Verónica ¿podés traducirla al francés o al inglés Gonzalo por favor? no sé si Eric le estuvo traduciendo o no sé si sí sí es que bueno además tenemos un problema de conexión con Eric estoy con Michelle ahora bueno la idea es que el artículo del código penal puede ser interpretado como una coacción para el juez no parece que se refiere la réacción de por ejemplo de traficantes en una decisión judiciaire que se rende justicia una decisión concernant el trafic de drogas por ejemplo la réacción de traficantes puede ser considerada como una contraña para el juez de traficantes it's a constraint on the judge the question whether it's legal or not it's a different question of course it's not legal but it's a constraint if he takes into account a threat by by gangster or drag dealers of course it's a constraint but it's not legal but what we meant by legal going back to the distinction between what is legal and what is not our situations well first of all it doesn't mean that what is a legal constraint is exclusive of all other constraints you can have at the same time legal and psychological and sociological and political constraints all at the same time but what we mean by specifically legal is something that comes from a certain certain situation of the legal system at a specific moment and we use this metaphor of the chess board when when you play a game of chess at a certain point if you are well fairly competent player you would say well I have several moves that are valid because they respect all the rules of the game but nevertheless all of these moves except one will bring defeat and there is only one move that can save me from defeat and in this case I would say that I'm forced to make that move now what what forces me what is what is the constraint on me it does not it's not psychological it's it's not political it's not emotional it's just and I call it a constraint because of course I can be moved also psychologically to make that particular move because I don't want to to lose or for other reasons because there's money there's money at stake or for many many reasons but I call it a constraint a specific constraint because I would say that every competent player in such a situation would make that move well hay algo que quería añadir es algo que no tenía el tiempo a desarrollar es que bueno se presupone que el actor jurídico tiene un tipo de racionalidad mínima es decir que a él bueno para tomar la 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 metáfora de ajedrez es que bueno con la esta metáfora a él el 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 tiene su tiene competencia y quiere que su decisión toma efectos toma y sea también un factor de coacción para los otros y para eso tiene que que como como decía no puede decir de manera totalmente loca no puede o arbitraria no puede decidir un día blanco un día negro porque se hace eso los otros actores del juego pueden decidir lo que quieres finalmente no tiene no produce coacciones para los otros y entonces aquí la 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 límite o la coacción de coherencia es bueno es la coherencia es el producido de este tipo de contraint porque un actor jurídico bueno tiene un este tipo de racionalidad de de querer que su competencia sea no se reduce tiene la 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 racionalidad mínima de tener a la su propia existencia es decir que si si un 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 juez o una corte suprema decide de manera de cualquiera manera es posible imaginar que por una revisión de un cambio de constitución se va decidir a suprimir a él por ejemplo bueno hay todo ese tipo de es lo que llamo una racionalidad jurídica mínima de existencia de de querer que su decisión sea aplicada no sea superada por otros y entonces eso explica que con esta racionalidad hay coacción que se creen cuando decide si muchas gracias me parece muy interesante la noción de constraints sin embargo creo que uno puede adoptar la noción de constraints y no abandonar totalmente la noción de obligación o de normatividad me da la sensación de que uno necesita algún tipo de obligación para poder demarcar cuál es el objeto de estudio jurídico o político y que la reacción de un narcotraficante por su ilicitud no debería contar como una constraint en el sentido de la teoría o sea como endógena a la teoría y por otro lado tampoco veo por qué una obligación no puede ser una constraint porque hay que trazar una dicotomía tan fuerte entre constraint y obligaciones bueno Michelle quería contestar en inglés y yo en que se llenó al mismo tiempo lo mismo es que en nuestro punto de vista hay una constraints una coacción de de creer en la obligación en una obligación es decir que la todo el mundo está hablando conmigo señores por favor la idea es que hay constraints que los jueces deciden diciendo que hay una obligación para él de decidir cómo lo están haciendo es claro sí sí está bien la constraint puede ser una obligación yo no me refería a la definición de la obligación no me refería a algo más mínimo algo más débil y es que una constraint no tiene que contradecir una obligación tiene que ser permisible no necesariamente vinculante pero al menos tiene que estar permitida entonces me parece que ese requisito mínimo habría que incluirlo o sea puede haber constraints que no sean obligaciones pero no debería haber ninguna constraint que contradice una obligación específica me parece para poder demarcar un poco lo que es el ámbito jurídico político que estudia la ciencia jurídica y dejar de lado otro tipo de reacciones que entran más en lo que uno llamaría compulsión cosas ilícitas criminales y cosas por el estilo pero en fin me parece que hay dos formas de vincular constraints y obligación una es decir las obligaciones son constraint o los constraints son obligaciones y otra algo más débil y es decir las constraints tienen que ser permitidas es decir como mínimo no ser contrarias a una obligación la termino ahí gracias 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 Horacio no sé si quieran decir algo si no pasamos a la siguiente pregunta Eric quiere sobre el comentario y la pregunta de Horacio que yo saludo no sé si necesariamente una constraint debe ser permitida si tenemos la idea que todo sistema jurídico debe ser coherente puede ser pero sabemos al menos en las teorías realistas que los llamados sistemas jurídicos pueden tener contradicciones y que la posibilidad práctica que produce una constraint la configuración del sistema puede ser en contradicción con una obligación es decir la manera donde se interpreta en la ideología jurídica la representación de este sistema jurídico entonces creo que es muy contingente no hay una necesidad de permisión de la constraint por parte de la obligación muchas gracias Eric Elina Ibarra ahí te activo el audio a ver estás ahí a ver desmultiate vos ahí estás ahí estoy buenas tardes a todos y bueno quiero felicitar a la organización de este evento y a Gonzalo por su trabajo Juan Pablo por su presentación un placer escuchar a Michelle Tropez y volver a ver a Eric Villar y a Veronique un enorme placer tengo una pregunta puntual y una más general la puntual tiene que ver con algo que Veronique ya casi me contestó sin haber hecho casi la pregunta que tenía que ver con la noción de racionalidad vos lo caracterizás en el texto que las teorías de la interpretación de las contrarias jurídicas y yo pensaba en qué medida la noción de racionalidad instrumental puede servir para comprender esta coherencia que prima en la interpretación pero creo entender por lo que vos acabas de decir que la teoría de juegos sería quizá un marco teórico más conveniente para entender esta búsqueda de coherencia y la pregunta más general es de qué manera la indagación histórica historiográfica puede tener un paralelo en esta teoría de la interpretación estoy pensando en Collingwood que entiende que la historia se escribe como recreación de modo inverificable a partir de vestigios documentos y archivos esta es la pregunta si el modelo de la historiografía puede servir para comprender la teoría de la interpretación jurídica muchas gracias gracias ok y me voy a contestar para todos a contestar a repetir bueno sobre la primera pregunta bueno sí claro que la teoría de los juegos puede ayudar para para entender y bueno para Michelle es puedo decir que era su modelo al principio de para para explicar bueno entonces para ir a la segunda pregunta sí claro que es también este tipo la 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 metodología de la historiografía bueno claro que puede ser una un marco epistemológico rico y metodológico posible para ayudar a a a a construir una una narración explicativa sobre lo que pasó realmente bueno cuando se lee histórico como Paul Venn que es el modelo pero todo el trabajo de la historiografía contemporánea se hace sobre el mismo tipo de cosas es decir que hay documentos varios documentos que son elementos que permiten ayudar como explicar lo que lo que ocurrió y como se dice no no hay un documento no hay algo que está decisivo por su mismo pero bueno todos son como indicio que permite reconstruir una narración posible de lo que ocurrió y claramente que la metodología aquí la metodología y la la epistemología se bueno se coincide muchas gracias bueno yo lamento mucho tengo muchas preguntas pero ya estamos en al final de esta actividad así que le voy a dar la palabra a Ricardo Guarinoni este a ver si te desmuteas Ricardo ahí estás ahí estoy bueno la verdad me ha resultado muy interesante todo esto lo que a mí me preocupa es el aceptar sin más la idea de que las normas no tienen significado parecería ser que toda esta idea de los contrantes lo que apunta es a lo que presupone es una teoría lingüística en la cual las normas carecen absolutamente significados significados que se atribuyen que pueden atribuir causalmente por razones ideológicas etc pero parece ser que si las normas son iniciadas lingüísticas tienen el significado y en este sentido es la pregunta que decía don Pablo acerca de si no hay casos claros me parece bastante importante me parecería ser que hay casos claros muchas veces los jueces aparten de las normas y de las normas dicen no significa que uno no pueda identificar un núcleo significado por supuesto que siempre va a haber indeterminaciones lingüísticas dentro de el problema de dignidad de etc etc pero si las normas caían no sé si han comprendido la pregunta no se puede escuchar muy bien si hay una ayudarnos para si básicamente la pregunta tiene que ver con con la teoría lingüística que está presuponiendo la teoría realista de la interpretación en el sentido que al no haber casos fáciles o no haber casos claros de aplicación las normas carecerían completamente de significado y parece que Ricardo guarinoni está en contra de una teoría de la interpretación de estas características no sé si te interpreté bien guarinoni sí creo que sí o sea en el fondo mi idea es es esa que decir que las que las normas solamente tienen el significado que terminan los jueces por ejemplo es decir que carecen de significado lo cual no significa que no puedan tener indeterminaciones lingüísticas de hecho en el problema de la vaguedad existen todos los casos de normas generales pero el problema es decir desde el vamos que no tiene significado me parece una exageración esta es la idea gracias no sé si ahora más o menos escuchar sí just one word very briefly this is a objection that is very often formulated some view the theory of the realist view of interpretation as contending the text has no meaning at all without an interpretation and the objection is of course it has meaning because I understand it and the way to refute that objection is it has no legal meaning doesn't mean that it has no meaning at all but it has no legal meaning before an official interpreter gives it a meaning by a decision so the theory is not a general theory of interpretation it does not work for literature or paintings or music it is only a theory of legal interpretation of giving legal meaning that's it well muchas gracias entonces porque ya en dos minutos va a caer el zoom eh profesor troper veronique eric ha sido un gusto así que bueno muchas gracias por la predisposición de participar en el en el seminario del churrón y bullying no sé Hugo si querés decir algo es que tú quieras una cosa just thank you very much for organizing this seminar and giving us the opportunity to meet friends old friends and to make new friends so thank you very much muchísimas gracias a todos y bueno hasta hasta luego hasta luego Hugo no sé si querés decir algo no no simplemente agradecer también la participación de todos bueno entonces con esto damos por terminado les agradezco mucho nuestros amigos de Francia y bueno a todos los participantes que que hemos mantenido un número cercano a los 100 durante las dos horas un número sostenido nos vemos dentro de 15 días en donde el expositor va a ser José Juan Moreso de la Universidad Pompeu Fabra bueno buenas tardes y saludos a todos buenas noches a los amigos de Francia chau